Te vi partir Te vi partir, oh pueblo mío Cual turpial su nido se destruye Cual inocente de su lecho huye Quizá triste, con hambre, con frío Te vi partir, cual desterrado ausente Fuiste por tus hijos saqueado La palabra en el profeta se ha anunciado Isaías 24.1 y siguiente Te vi partir en tan fría mañana de diciembre De aquel diecisiete sin mar y sin camino No obstante, sin rumbo, sin destino Igual barca en su timón, pantano siembre Te vi partir destruidas casas y tus calles Plasmado está tu recuerdo en cuyos frutos Tus climas, tu paz, tus atributos Que aún te hacen ver como lirio de los valles Sí, te vi partir, pero aún vives y en tu entorno no ha muerto la esperanza en tu regreso Aunque algunos de tus hijos en deceso por tu partida se han ido sin retorno Vuelve pueblo mío, vuelve aquí Vuelve aquí, porque vives y es mi grito tan latente Con tus casas, con tus calles, con tu gente Con tu templo, virgencita de Monguí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!